Amigos, en las últimas horas en Corea está ocurriendo una gran emergencia terrible por inundaciones extremas. Justo hace muy pocas horas de hoy se está hundiendo Corea del Sur, en donde están habiendo devastadoras inundaciones. Las personas en este momento están arriba de su coche o vehículo tratando de sobrevivir a las inundaciones extremas, ya que más de 100 mililitros de lluvia ha caído y en este momento aún sigue lloviendo. En diversos videos los usuarios nos han compartido las afectaciones de esta lluvia que están superando el metro de profundidad. Las sirenas de inundaciones extremas no paran de sonar en muchas localidades y están habiendo demasiado corte de energía y en centros comerciales el agua está ingresando como si un tsunami hubiera pasado por estos lugares. Incluso lo más asombroso es que están reportando que peces hay en las ciudades debido a las inundaciones, siendo considerada una de las peores en los últimos 80 años. ¡Suscríbete al canal!